Bueno y nos llega información de última hora desde el progreso nuestro corresponsal en el lugar nos está trasladando importante información para que ustedes la tengan muy en cuenta a la altura del kilómetro 53 de la ruta al Atlántico una persona fue atropellada los elementos del cuerpo de bomberos municipales departamentales acudieron a este lugar e informaron que la persona pues se encontraba fallecida de inmediato se notificó a las autoridades correspondientes para que obviamente pues llegaran a hacer todas las diligencias de rigor policía nacional civil ministerio público para que pues tomen todas las escenas del caso y sobre todo pues que se deduzca responsabilidades estamos hablando esta persona atropellada en la ruta al atlántico esto vino a perjudicar también toda la circulación de vehículos a la altura del progreso en donde usted está observando esto ocurrió hace pocos momentos en este sector siempre lamentamos cuando pues una persona muere atropellada no logra atravesar un lugar a otro y hay que buscar lugares seguros es lo que recomiendan las autoridades y también los cuerpos de socorro y es pues una situación que se ha vuelto recurrente usted lo puede observar en este momento como los pues generalmente todas las autoridades están pues llegando al lugar en donde fueron alertados en este sector pues se colocó toda la conificación respectiva para poder enfilar los vehículos que tienen que circular en el área pues de manera más eficiente en este momento pues están haciendo todas las investigaciones del caso están tratando de ubicar si existen o no cámaras ubicadas en el sector para determinar quién fue la persona responsable de atropellar a esta persona justo en el kilómetro 53 de la ruta al atlántico no nosotros estamos brindándole toda la actualización informativa toda la información de última hora de lo que ocurre en diversos puntos y es por ello que también solicitamos a usted que nos traslada información pertinente y oportuna como esta para poder informar a todos nuestros televidentes que tienen que circular en los distintos sectores del país y que sepan a qué atenerse porque seguramente en algunos sectores pueden verse complicados y en otros pues un poco más expedito así es que a milca rodas nuestro corresponsal en el sector muchas gracias por brindarnos esta información de última hora